Música Preparé candela, castigan los peros Preparé candela, castigan los peros Oye mi ritmo, ay canto la vida Vamos a rechilar, vamos a rechilar y canto la verdad Preparé candela, castigan los peros Preparé candela, castigan los peros Oye mi ritmo, ay canto la vida Vamos a rechilar, vamos a rechilar y canto la verdad Preparé candela, castigan los peros Preparé candela, castigan los peros Mamá sí que me la vayas Oye mi muero, mamá mira, mirando Oye candela, candela Preparé candela, castigan los peros Preparé candela, castigan los peros Música Música Soy denta, soy denta por con el bueo Soy guajiro, yo soy guajiro, soy sincero Quiero a mi Cuba, Cuba querida Solo tú no, no la vigo, no la Baila negro, goza negro Y goza negro, y goza negro Y goza de, yo me voy, yo me voy Y goza de, yo me voy, yo me voy, yo me voy Y goza de, yo me voy, yo me voy Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!